Es que si estamos mucho preparando el barrio para que se funcione nada más o menos. Pero no es que salimos a la esquina. El viento va por el medio, que es lo que veis aquí. Lo que estáis viendo aquí, esta columna, es un modelo un poquito antiguo de nuestros aerogeneradores, pero así lo veis funcionar también ahora. Seleccionamos esta geometría porque para la relativamente corta longitud del túnel es la mejor manera de tener mayor laminaridad. Y lo más llamativo, como ya habéis escuchado, es la esbeltez. Es un túnel de viento mucho más alto de lo normal. En España, quizá al menos uno de los túneles de viento de referencia es el ACLA 16, que está en la Escuela Politécnica de Madrid, en el Instituto Ignacio Bagrid, desde arriba. Y sin embargo, ese túnel tiene solo 2 metros 20 de altura. Es decir, estamos hablando de un túnel que tiene un 50% más de altura, no de anchura. En anchos andamos más limitados. En anchos andamos más listos. Gracias por ver el video.